Por si no sabes qué es un bogo, un bogo viene de palabras en inglés que significa compra uno y llévate uno gratis. Entonces en México sería como un dos por uno, aunque hoy vamos a ver que no necesariamente es un dos por uno, a veces es un dos por uno y a veces es un tres por uno. Entonces está muy bueno que podamos hacerlo así. Y bueno, vamos a descubrir estas formas de tener bienestar con estos bogos. Yo soy Olivia Girata, consultora de bienestar. Me gusta impulsar a los emprendedores desde lo que hago todos los días. Llevo ocho años en el camino del empoderamiento, en ese trabajo del cuerpo con la mente y las emociones. Y bueno, sabemos que en comunidad es más fácil, por eso estamos aquí con ustedes. Entonces, como les decía, justo en esta semana tenemos esta promoción de bogos. Los bogos duran pues de lunes a viernes, por eso lo importante es aprovechar cuanto antes porque cuando están muy buenos se agotan rápido. Entonces, si estás interesada en alguno, interesada en alguno, por favor, la recomendación es que los compres rápido porque si no se acaban y te los pierdes. Entonces, vamos a ver cómo funcionan y qué promociones tiene de dar para nosotros. Vamos a empezar con el Ylang Ylang. Entonces, en este bogos vas a pagar el Ylang Ylang, aceite esencial de Ylang Ylang. Te vas a llevar gratis copaiba de 15 mililitros y Serenity, brisa de Serenity. Ya nada más que tenga copaiba sería un súper regalo, pero además nos están regalando Serenity, lo cual es muy rico. Vamos a ver aquí, de inicio el precio, vas a pagar 780 pesos y te vas a ahorrar 950 pesos. El precio de estos dos es de 950 pesos, entonces te estás llevando más de lo que estás pagando por mucho. Entonces, bueno, vamos a ver rápido las propiedades de estos aceites esenciales. Y vamos a empezar, por ejemplo, con el Ylang Ylang, que nos ayuda a mejorar el ánimo en casos de que estemos melancólicos. Tiene propiedades antisépticas, es relajante. En la parte emocional nos ayuda a tener una sexualidad sana y a calmar el enojo. Y las propiedades de Serenity, brisa, que de hecho las vimos hace un par de semanas. Serenity nos ayuda a calmar estas sensaciones de estrés, nos ayuda a relajarnos, a relajar el sistema nervioso y también nos ayuda a tener equilibrio emocional. Lo podemos echar en las noches en nuestra cámara para dormir delicioso o para calmarnos si estamos en alguna situación de estrés. Y nos ayuda a calmar la ansiedad, nos ayuda a controlar la hiperactividad y también nos coadyuva en el socle. Si no puedes dormir, es una buena herramienta, el Serenity. Y por otro lado, copaiva nos ayuda a estimular los receptores CB2, que también tenemos un vídeo en completo de todos los beneficios que tiene la copaiva, que está buenísimo que lo puedas aprovechar. También nos ayuda a tonificar el sistema endocannabinoide y esto genera un equilibrio en todo nuestro cuerpo. Y emocionalmente nos ayuda en casos de estrés y también nos ayuda a generar autoconciencia. La verdad es que este bobo vale muchísimo la pena. Bueno, todos valen la pena y van a escucharme que me encanta, me encanta, pero la verdad es que está muy bueno. Hay que aprovechar estas provocaciones. El bobo que sigue es para pagar Whisper, que Whisper cuesta 650 pesos y nos van a regalar patchouli y un desodorante de balance. Entonces, nos vamos a ahorrar 815 pesos y vamos a pagar solo 650 pesos. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de Whisper? Whisper nos ayuda a purificar espacios, nos ayuda a eliminar malas energías y también es relajante. Y emocionalmente nos ayuda a mejorar la confianza y a tener esta conexión con tu magia interna. Está buenísimo. Por otro lado, el desodorante de balance está, es libre de talcos. Es libre de talcos. Tiene obviamente la mezcla de balance que nos encanta, genera equilibrio emocional. No nos tapa los poros en el cuerpo. A veces acuérdense que algunos productos que venden en el supermercado, la solución que le dan a nuestro cuerpo para no sudar es cerrar nuestros poros. Pero pues realmente el cuerpo necesita sacar eso que necesita sacar. Entonces, estos dosodorantes de Euterra no tapan los poros, permiten que el cuerpo respire. Pero de forma natural y usando esta mezcla de aceites esenciales. Además, está libre de fragancias artificiales, libre de parabenos y además es amigable con tu piel. Está buenísimo. Prueba. Y por otro lado, el patchouli tiene propiedades contra ciertos microorganismos, repele los insectos y además es un estimulante digestivo. Por el lado emocional, nos ayuda a conectar con la energía del primer y del segundo chakra y también abre espacio para recibir amor físico. Entonces, está muy bueno que desde la parte emocional, estos bogos nos ayuden muchísimo a empezar a equilibrar nuestro cuerpo. Me encanta que sea así y te puedes ahorrar 815 pesos en ese camino. Ahora, uno de nuestros favoritos que es Easy Air. Easy Air cuesta 440 pesos y nos vamos a ahorrar 385 pesos. Nos vamos a llevar de regalo naranja, que también es uno de nuestros favoritos, y Adaptive Brisa. Esta mezcla de Easy Air, recuérdense que es la mezcla respiratoria. Nos ayuda a facilitar la respiración profunda, nos ayuda en todos los malestares respiratorios que podamos tener y también nos ayuda en caso de congestión aguda. En la parte emocional, tiene más facilidad para recibir la vida, nos ayuda en casos de tristeza. Recuerden que emocionalmente la tristeza se guarda en los pulmones. También que genera una sensación de apertura, ¿no? Como tiene menta, nos ayuda a respirar mejor y eso que hace que nos abramos, abramos nuestra mente, nuestro corazón, a que pasen cosas nuevas. Entonces, Easy Air es uno de nuestros conceptos. Por otro lado, Adaptive en la versión de la brisa nos ayuda a calmar estas sensaciones de estrés, nos relaja el sistema nervioso y fomenta la calma sin generar sueño. Acuérdense que, por ejemplo, algunas pastillas que son relajantes lo que hacen es que te duermas, pero bueno, Adaptive no hace eso. Te ayuda a relajarte, pero sin que te estés durmiendo. También eso es importante. Y desde la parte emocional, ayuda a que nos adaptemos cuando tengamos retos estresantes, ¿no? Tenemos un examen, tenemos una prueba, tenemos una junta muy importante, una conferencia. Algún evento importante que nos esté generando mucho estrés nos puede ayudar a mejorar como nuestro estado anémico. También nos ayuda a generar un enfoque ante el estrés. Entonces, si tienes este tipo de situaciones, te ayuda a enfocarte y a calmarte. Y también con lluvia en temas de insomnio. Si de plano serenity o lavanda no te sirven, también puedes probar Adaptive si tienes temas de insomnio. Por otro lado, la naranja es mucho más estimulante, es mucho más alegre, como es un cítrico, nos ayuda a tonificar el sistema nervioso. También nos puede ayudar en temas digestivos, emocionalmente nos ayuda en casos de estrés y también nos genera alegría, ¿no? Lo podemos poner en el difusor y nos vamos a sentir mucho más despiertos. Entonces, bueno, ¿qué te parece que te compras el Isier y te llevas de regalo la naranja y el Adaptive? Está buenísimo. Bueno, ahora vamos a pasar a esta crema del cuerpo de Citrus Bloom que cuesta 415 pesos y te vas a llevar de regalo el jabón en espuma de Citrus Bloom y un aceite para baños de Adaptive. Estos dos productos que te llevas gratis cuestan 760 pesos. Entonces, te estás ahorrando muchísimo más de lo que estás pagando, casi el doble de regalo. ¿Cuáles son las propiedades de esta crema? Bueno, mejora la apariencia de nuestra piel, contiene la sinergia de Citrus Bloom, que es bien rica, no nos va a tapar los poros como te estaba diciendo hace rato. Es libre de fragrancias sintéticas, libre de parabenos, libre de petrolatos, es fresca y ligera para la piel y además te ayuda a mejorar el ánimo con este aroma floral y cítrico. Entonces, está muy bueno, está muy rica, huele delicioso y además se siente muy rico en la piel. Entonces, bueno, está deliciosa. Si no la has probado, también es un buen momento, es un buen momento para probarla. Por otro lado, el jabón de esta misma línea que es para las manos, por ahí nos estaban platicando como si se podían usar un guard para las manos. Bueno, existen productos exclusivamente para lavarnos las manos y este es uno de ellos. Este jabón líquido se usa con un espumador y es delicioso porque además ahorras muchísimo, porque pues sale solo la espuma y te dura muchísimo. Es muy rendidor este jabón. Entonces, tiene esta sinergia de Citrus Bloom, es amigable con el medio ambiente, deja un aroma agradable y divertido en tus manos, te ayuda a humectar la piel y además no te reseca las manos. También algunos jabones que venden en el mercado, pues te lavan bien, pero te dejan muy resecas las manos. Entonces, no es el caso de este jabón de Citrus Bloom. Y por otro lado, el Adaptive, que es este aceite para el baño, nos ayuda a calmar estas sensaciones que tenemos de estrés, nos ayuda a relajar el sistema nervioso, también fomenta la calma sin generar sueño. En el caso de que no tengas, por ejemplo, una tina para darte un baño delicioso, puedes poner pues una envase con agua caliente y puedes meter los pies. Recordemos que en los pies tenemos muchas conexiones nerviosas y también nos va a ayudar muchísimo a reducir el estrés. Si es que no tienes la tina, úsalo en tus pies o en tus manos y te va a ayudar mucho. Emocionalmente nos ayuda a adaptarnos ante estos retos estresantes, nos ayuda a generar enfoque ante el estrés y también coadyuve en casos de insomnio al tomar este baño tibio, nocturno, delicioso. Por otro lado, tenemos estas perlas de hongar que vamos a pagar 370 pesos y nos vamos a llevar de regalo un aceite esencial de toroja y además un protector labial, un bálsamo labial que está buenísimo. ¿Cuáles son las propiedades de las perlas de hongar? Bueno, nos va a ayudar a estimular el sistema inmunitario, nos ayuda a todos los malestares de garganta y del cuerpo en general y también nos genera protección ante agentes medioambientales. Emocionalmente nos va a ayudar a tener esta sensación de protección, genera seguridad personal y también esta sensación de contención. Están buenísimas estas cápsulas y además son súper fáciles, las puedes traer en tu bolsa, en tu bolsa es súper fácil de sacar, son del tamaño de un labial y ya te tomas tus perlitas. Por otro lado, este bálsamo labial hidrata y suaviza tus labios. Si no los has probado, también son deliciosos. Brinda el aroma y el sabor únicos de los aceites esenciales. El aceite de moringa es un emoliente que ayuda a mejorar el aspecto y la sensación de los labios. El aceite de aguacate también proporciona hidratación, es suavizante para mantener los labios con un aspecto saludable. Y por su parte, la toronja, recordemos que como al ser cítrico, nos ayuda a estimular el ánimo, tonifica nuestro sistema nervioso, coadyuva al metabolismo y también tonifica el sistema cardiovascular. Esta toronja nos ayuda emocionalmente a manejar la ansiedad y animarnos mentalmente. Recuerden que los cítricos tienen estas cosas maravillosas sobre nuestra mente. Ay, perdón. Déjenme quitarle el suelo. Perfecto. Luego, Air Repair. Air Repair, recuerden que es una mezcla de aceites esenciales que solo está disponible en China y en México. Es un aceite que yo uso mucho en el lugar donde estoy actualmente porque hay mucha contaminación y este aceite esencial nos ayuda a limpiar el aire de nuestra casa. Entonces nos protege de estas partículas suspendidas que hay, nos ayuda a mejorar la calidad del aire en nuestras habitaciones y también nos ayuda en casos de alergias estacionales. Es muy rico y emocionalmente nos ayuda a respirar mejor para tener mayor bienestar. También mejora el ambiente y aleja la negatividad. Y de regalo nos está dando la mezcla de On Guard y las cápsulas vegetales. Vamos a pagar 715 pesos y nos vamos a llevar 815 de regalo. Está buenísimo. Si no has probado Air Repair, yo en verdad te recomiendo que lo pruebes porque en la ciudad en la que estés, estoy segura de que el aire no es tan limpio como pudiera ser. Y esta mezcla te puede ayudar a eso y sumándole On Guard, creo que es un complemento muy bueno para este invierno que ya está por entrar. Entonces creo que son muy buenos complementos y bueno, las cápsulas vegetales nos ayudan a ingerir todos los aceites esenciales que nos parecen muy fuertes. Algunos de nosotros, On Guard nos parece muy fuerte para tomarlo directo, o sea, como que se te queda el sabor aquí al clavo y a la canela. Y si te parece muy fuerte, pues abres tu cápsula, la rellenas, pones tus gotas y te lo tomas y ya no sientes nada. Entonces es muy bueno que podamos usarlo así. Estas cápsulas vegetales fueron creadas con algas, minimizan el efecto adverso de otras cápsulas derivados de petrolato, son fáciles de ingerir y también son muy prácticas para este uso interno que tenemos de los aceites esenciales. Por otra parte, On Guard estimula el sistema inmunitario, ayuda con malestales generales, genera protección ante agentes medioambientales, químicos o biológicos y emocionalmente nos da esta sensación de protección. Nos genera seguridad personal y tiene esta sensación de contención. Estos dos yo te los recomiendo muchísimo de aquí a diciembre porque nos van a ayudar muchísimo en temas de gripe estacional, influenza o cualquier cosa que pueda venir con los cambios de temperatura, nos va a ayudar muchísimo. Y este, bueno, la verdad es que estoy muy sorprendida de este bogo porque, bueno, el difusor pétalo es un clásico para nosotros que nos gusta mucho porque es el que no puede fallar. Es un difusor que a mí me gusta mucho, nos ayuda obviamente a facilitar el uso de los aceites esenciales de forma aromática, tiene capacidad para dos y seis horas continuas, también tiene para doce horas en modalidad intermitente. O sea, está cinco minutos prendidos, cinco minutos en reposo, cinco minutos prendidos, cinco minutos en reposo, lo puedes poner a las seis, siete de la tarde y te olvidas durante toda la noche, ¿no? Es fácil de limpiar, tiene esta luz nocturna que me encanta, como si nos puede ayudar a ambientar las recámaras, por ejemplo. Vas a pagar 990 pesos y nos van a regalar dos mezclas que son increíblemente amorosas del kit emocionales que son Forgive y Peace, o sea, perdón y paz. Estas dos mezclas, en este tamaño de cinco mililitros, cuestan mil cincuenta pesos, entonces vas a pagar 990, te vas a llevar mil cincuenta de regalo. ¿Y cuáles son las características de estos aceites esenciales? Bueno, de estas mezclas emocionales. Forgive, acuérdate que es una mezcla que nos ayuda a perdonar, entonces nos ayuda a sobrepasar el duelo, nos ayuda a centrarnos en el presente, mantenernos en el presente. Nos ayuda cuando las emociones se estancaron en el pasado. Entonces, si tienes temas que aún no has podido sanar del pasado, o que sigues pensando que debiste hacer algo, que no debiste hacer algo, que algo tuvo que haber sido diferente, que algo debiste haber dicho, no debiste haber dicho, que algo que esté en el pasado, te recomiendo mucho que uses Forgive. Lo puedes usar así directo en el difusor. Recuerda que puedes usar cuatro gotas. Y también tenemos la versión ya en Rolón que te puedes usar de forma tópica, ¿no? Pero bueno, si ya tienes el, si vas a tener el difusor y vas a tener la mezcla, por favor, úsalo de forma aromática. Recuerda que cuando vas a tratar temas emocionales, no lo pones una vez y ya se solucionaron todos los problemas, hay que usarlo varias veces. Y así la emoción se va a ir procesando poco a poco. Y la segunda mezcla de regalo en este caso es Peace, que significa paz. Y esta mezcla de la paz es muy buena cuando tenemos mucho ruido mental, ¿no? Cuando estamos muy desequilibrados, esta mezcla nos va a ayudar a estimular el equilibrio, nos va a ayudar a respirar más lento y profundo, va a tranquilizar nuestra mente y nuestras emociones. Hay muchas veces que entre el estrés, los problemas, hay muchas situaciones que van pasando en nuestra vida, como que perdemos el equilibrio y perdemos la calma. Y esta mezcla de paz nos va a ayudar como a estar presentes de inicio y luego a empezar a estabilizar nuestras emociones. Entonces, es muy rico, huele delicioso. Y estos dos regalos que tenemos con el difusor, de verdad me parecen maravillosos. O sea, como que estoy encantada de que podamos tener esto de regalo. Y bueno, ¿qué les parecen estos bogos que tenemos en este mes? Están buenísimos. Están súper buenos. Ahorita que estoy lleno de todos, digo, no me compré todos, creo que también voy a incluir esto. Sí, hay que aprovechar. Están tan buenos que se van a acabar muy pronto. Entonces, si pueden, se van a acabar sin duda. Entonces, luego, si la pensamos, se nos van. Entonces, les recomendamos que si quieren pedirlos, no los dejen pasar, aprovechen y pídanlos. Afortunadamente ya se pueden pedir todos en un solo pedido. Y antiguamente, hace más de dos años, soltaban un bogo por día. Entonces, había que pagar cinco envíos. Entonces, ahorita podemos pedir todos con un solo envío. Sale maravilloso. Y si no estás inscrito, está muy fácil para ti. Todavía podemos tener, puedes tener muchos mayores beneficios si es que no estás inscrito. Entonces, ¿qué opinan? ¿Quieren comentar algo, Daniela y Maritarme? Además, aparte de esto, está lo, para las inscripciones, con 50 puntos, está gratis la inscripción. Entonces, regalo, te regalo, te regalo. Y aparte, creo que también está, si es que se hacen los 150 puntos, este mes, también está el TX Omega. Y 200 puntos está el Motivate, no el, no es el Motivate, es el, no es el nombre. ¿Qué va a desaparecer? Elevation. 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 Está súper, exacto. Le ganas y le ganas por todos lados. Y además de que son todos unos súper aceites. Exacto, dependiendo de cuántos compres, cuántos puntos juntas, si pides varios, si cuentas 50 puntos, la membresía va gratis. Entonces, aprovecharlo. Está buenísimo. Muchas gracias, Soli. La verdad es que están bien buenos todos los bogos, o sea, para las personas que tienen, por ejemplo, solo los 10 básicos, una buena forma de poder conocer mucho más aceites es esta, la de los bogos, porque te sale bien barato. Y además, como que ahora los bogos vinieron por concepto, ¿no? O sea, como que estaba la parte para descansar, estaba la parte del sistema inmunitario, está esta parte emocional, por ejemplo, del difusor con el forgive y el peace. Entonces, está la parte de limpieza, donde está como del cuidado de la piel, que viene la crema, el jabón de manos y de cuerpo. Entonces, me gustó como esta ocasión que fueran temáticos, por decirlo de una forma. Sí, está buenísimo. Sí, eso también está muy padre. Está buenísimo. Como que parecido a la aplicación que viene por temas. Está buenísimo. La verdad es que hay que aprovecharlos porque, pues, los regalos, pues, nos encantan. Y además, estos regalos, pues, valen mucho más de lo que pagas. Entonces, ojalá puedan aprovecharlos. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanle aquí abajo en los mensajes. Recuerden que estamos aquí para ayudarles. Y, bueno, ojalá que puedas aprovechar al máximo de estos regalos. Y nos vemos el siguiente. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Maricarmen.